Ay, ay, ay Se me parte el alma cuando te niegas Se me oscura este día y la noche más oscura se vuelve Cuidado corazón, que tengo el alma envenenada Las venas se me revientan, me sube la tensión Tan solo pensar en ti Una mala reacción puede sucederle al amor Ay, ay, ay Ay corazón, ay, ay corazón No me digas que no Ay corazón, me ha cerca de un poco más Ay corazón, ay, ay corazón No me digas que no Ay corazón, me ha cerca de un poco más Me quedo sin fuerza, llena de pena Se me pone el aliento y mi alma en la oscura se queda Cuidado corazón, no te demoras demasiado No aguanto las esperas, me pone de mal humor Ten cuidado ya te digo No aguanto las esperas, me sube la tensión Y convierte la ternura en un volcán en erupción Ay, 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 ay Ay corazón, ay, ay corazón No me digas que no Ay corazón, me ha cerca de un poco más Ay corazón, ay, ay corazón No me digas que no Ay corazón, me ha cerca de un poco más No me digas que no No me digas que no Acércate un poco más, sienta un poco más No me digas que no Acércate un poco más, sienta mi corazón No me digas que no Acércate un poco más, sienta mi corazón No me digas que no Acércate un poco más, sienta un poco más No me digas que no Acercate un poco más, acércate un poco más No me digas que no Acercate un poco más, acércate un poco más No me digas, no me digas que no Acercate un poco más, no me digas que no Acercate un poco más, acércate un poco más No me digas que no Haciendo un poco el mar